Volvemos a incorporar al análisis al profesor David Ramonet desde los Estados Unidos para preguntarle sobre este tema justamente sobre el sistema electoral estadounidense que es cuestionado como un sistema lejos de ser muy democrático, ya que se trata de una elección de segundo grado y que al mismo tiempo no tiene un sistema homogéneo de votación. A pesar de estas complicaciones o de estas observaciones, ¿por qué no se ha reformado el sistema de votación y de elección en los Estados Unidos? Bueno, porque les ha funcionado hasta ahora. Yo creo que, mira, en realidad el funcionamiento del colegio electoral es lo de menos. Lo principal es el hecho de que cada estado tiene diferentes métodos y sistemas. Es ahí donde viene toda la complicación realmente que siempre ha habido. Y además, pues la verdad, para decirlo con toda franqueza, el sistema electoral, propiamente dicho, es el más corrupto que existe en todo el mundo. En cada estado se ponen tales trabas para que participe la ciudadanía, que es prácticamente imposible que fuera de los cogollos de los partidos participe alguien más.